Acuario, hola, bienvenido, elemento aire del zodíaco. Espero que te encuentres muy bien, muy muy bien. Nos encontramos aquí para ver predicciones semanales. Recordarte que es algo general, por lo tanto, pues no todo va a ser para ti. Tienes que por intuición tomar lo que te pertenece, lo otro simplemente lo dejas ir. Sí, recordarte que tenemos la sección de preguntas donde puedes formular tu pregunta para esta semana de tal forma que se pueda responder con un sí y con un no. Y el tarot te dará la respuesta. ¿Listo? Si es afirmativa o negativa. Vamos a empezar sin más preámbulos. Arranquemos con tu inicial poderosa para esta semana. Recordarte que puede coincidir con una persona de tu interés, una energía que se va a aproximar, alguien que está pensando en ti para estas fechas. Si es tu propia inicial, me habla de fuerza. Me habla de que tendrás que o necesitarás fuerza esta semana. Paso, pasa por mi mente la letra F. Y aquí sale la R. F y R. Número mágico, número de poder para ti, acuario. El nueve. Me dicen también Géminis. Y vamos con tu pregunta. Vamos con tu pregunta. Permíteme conectar, Padre Celestial, con este hermoso signo, el acuario. Acuario opuesto del signo Leo, pero complemento de Leo. Vamos a ver con esta pregunta para darle una respuesta afirmativa o negativa. Respuesta, acuario. Ahí está. ¡Wow! Mira esto. La respuesta es un sí. En cuestiones amorosas es un sí. En cuestiones de parejas es un sí. De expareja es un sí. Me habla de reconciliación. En laborales es sí. Habla de oportunidades. Y en dinerito es un sí. Habla de recibir lo que estás esperando. Es una excelente carta y no sabes la alegría que me da ver esta carta para ti, signo de acuario. Ya es justo. Ya era hora que te tocará a ti, ¿no? La ruleta gira, gira hasta que nos toca a nosotros. Vamos ahora con tu mensaje espiritual, mensaje astral que te regalan los guías cada semana. Vamos a ver esta semana cuál es el mensaje que tienen para darte, ¿no? Vamos a ver, acuario. Mensaje astral y espiritual para el signo de acuario. Exactamente. Mirar hacia el futuro. Nada de retroceder hacia el pasado. Mirar hacia el futuro. Sí, cerrar aquellos ciclos kármicos dolorosos que has vivido antes. Enfocarte en una meta. Tienes una meta. Recuérdala siempre que por esa meta es que luchas, te levantas todos los días. Por esa meta, por esa persona es la que sufres, luchas, trabajas, buscas empleo, peleas como un león. Es por esa persona. Que no se te olvide que has venido al mundo. Que no se te olvide porque estás en ese trabajo. Que no se te olvide porque estás en esa ciudad. ¿Listo? Por favor. Recomendación. ¡Wow! Fuerte, fuerte, fuerte. Vámonos ahora con las partes laboral y la parte económica. Vamos a ver. Parte laboral y económica para el signo de acuario. Bueno, hay una persona que está revisando si darte una oportunidad o no. Parece que sí te va a llamar para que le colabores con algo. Te va a tener bastante en cuenta. Dice que va a llegar una entrada de dinero. Parece que un dinero que te deben te lo van a pagar, te lo van a cancelar. Dice que habrá estabilidad económica. En la parte laboral habrán altos y bajos. Vamos a ver por qué. Mucha carga, mucha responsabilidad. A veces es como que ya te aburres. Dices, ya no quiero más, no quiero trabajar más. Estoy cansado, estoy cansada. Sí, pero recuerda que gracias a mi Padre Celestial tienes trabajo. Hay gente que no lo tiene. Gracias a mi Padre Celestial tienes con qué poder llevar a casa dinerito, comida y demás. Entonces, ánimo, mente positiva. Recuerda ya, no se te olvide por lo que estás trabajando. No se te olvide cuál es tu sueño para que lo puedas cumplir. Me habla de hacer marketing en redes sociales. Quizás te funcione. Te están mandando a decir eso, la verdad. No sé de qué es, pero bueno. Te lo digo. Vámonos con la parte sentimental. Claro que sí. Con los solteritos. Siempre empezamos por los solteros, ¿no? Vamos a ver a los solteros. Solteros del signo de acuario. ¿Qué pasará con ellos esta semana? ¿Qué es lo que se aproxima para estas personas, no? Bueno, parece que hay alguien que te va a estar como acosando bastante, ¿no? Como que quiere verte todo el tiempo. Como que quiere que estés con él o con ella todo el tiempo. Y tú tienes otras ocupaciones por ahí. Y de pronto por eso es como que, ay, dices como que qué pereza esto, qué pereza lo otro. Pero entiéndele, esta persona hace eso porque le gustas, porque le gusta compartir contigo. Sí, le gusta conocerte, conocer tu entorno, ¿vale? Veo que hay una persona que te estará diciendo la verdad. Alguien te va a hablar con sinceridad. Te va a decir, mira, acuario. Parece que se trata de un virgo, ¿no? O un géminis. Te dice, mira, acuario. Sinceramente, me gustas. Quiero algo contigo. Quiero esto, 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 esto. O alguien te puede decir con el que ya estás saliendo. Mira, vi esto, 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 esto. No me pareció esto, no me pareció aquello. Alguien por redes sociales te va a estar contactando o vía telefónica. Te va a hacer muy raro que esta persona tenga tu número telefónico. Va a hablar contigo. Va a tratar de entablar una conversación y proponerte algo. Mira esto. Esa llamada o ese mensaje es para proponerte algo. En esa propuesta, pues, obviamente es para invitarte a un lugar. No sé si vayas a ir. Pues, miremos, chismos, ciemos. Ajá. Parece que no vas a aceptar. En muchos de los casos no van a aceptar esa salida al principio. Luego, como dos días, un día después, dirás que sí y irás con esta persona. ¿Qué veo? ¿Qué es lo que se puede ver? Dices que no porque quizás tuviste un conflicto con alguien por esa persona o dices que no porque no sabes qué intenciones trae esta persona y no sabrás cómo actuar. Por lo tanto, estarías preguntándole a un amigo o una amiga qué hacer. Puede tratarse de alguien que te rechazó en su momento y sea por eso, pero de que alguien te va a invitar a algo, te va a invitar. En esta semana a Acuario le van a llegar dos invitaciones, una de una persona del pasado y otra de una persona reciente que estás conociendo, ¿ok? Sí, estarías aceptando estas citas porque son citas, pero tendrías que escoger bien cuál de estas aceptas, ¿sí? Aquí me dicen, ojo los solteros, con entrar en relaciones de tres no te conviene para nada. Vámonos con las parejas de este signo zodiacal que hay para las parejitas entonces. Bueno, parece que hay mucha entrega, ¿no? Mucha tranquilidad, mucho compromiso. Parece que dan un segundo paso. Dicen, bueno, comprometámonos a esto, a aquello. Muchos de ustedes se les piden matrimonio, tienen en plan es un matrimonio, una celebración en pareja, un aniversario, algo próximo. Sí, me dice que hay una inversión de por medio, están haciendo una inversión juntos, me sale la carta del mundo que me dice que son nuevos sucesos que van a ocurrir, nuevas puertas que se abren. Ojo con las inseguridades por terceras personas. Esto le ha salido otro signo, también hay otro signo aquí que está como asustado, como que en zozobra de que la persona le sea infiel o cree que no va a durar mucho con esta persona. Recuerda que el destino te sorprende a veces, por lo tanto no le subestimes, simplemente vive lo que tengas que vivir con esta persona, camina junto a esta persona lo que tengas que caminar, ¿sí? Si te soy sincera, para muchos de ustedes esta persona va a tomar distancia dentro de un tiempo. No es por la relación, es por cuestiones laborales. Esa distancia puede o perjudicar o fortalecer la relación. Todo va a depender de ustedes como pareja. Día importante el lunes. Vámonos con exparejas, gente del pasado. ¿Qué va a pasar con ellos? Vamos con la gente del pasado, exparejitas por ahí, que es lo que se viene. Vas a soñar con esta persona la semana. Va a atravesarse en tus sueños alguien de tu pasado. Esto es porque esta persona te ha pensado durante este tiempo, ¿no? Tú dices, pero ¿por qué me estoy soñando a esta persona? Pues esta persona ha pensado en ti. Ha recordado sucesos o cosas que ha vivido contigo y su energía está reciente en la tuya y es por ello que le vas a soñar. ¿Listo? Me habla también de una persona con la cual estudiaste o trabajaste que estaría como declarando su amor por ti. Te estaría diciendo, mira, Acuario, lo que pasa es que siento por ti esto, esto, siempre he sentido esto, pero apenas ahora me atrevo a decírtelo, ¿no? Estarías recibiendo esa declaración de parte de una persona que ya conoces, ¿sí? Es una persona que tú no esperas, pues le considerabas amigo o amiga. No tenías intención de pronto de que esta persona sintiera esto por ti, pero esto te va a generar confusión. Confusión porque te agrada, pero al mismo tiempo te asusta. Alguien definitivamente declara su amor esta semana. Qué interesante, tan lindo que alguien le declare el amor a uno. Excelente. Esto es lo que tengo para ti, Acuario. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete. Nos vemos aquí los viernes con tus predicciones semanales. Paz y bien en sus corazones. Dios me les bendiga y me los cuide.